El miércoles a las 11 menos cuarto, vuelve Pasa Palabra con dos concursantes históricos y con unos invitados a la altura. Tintorinto, tintontatín. Jugamos por un bote de 500.000 euros. Vuelve la diversión. Vuelve el rosco. Alcalde. Armario. Breva. Botánica. Pasa Palabra. Amigos para siempre. El miércoles a las 11 menos cuarto, estreno en Antena 3.